En lo que va del presente periodo vacacional, se han presentado más de 300 accidentes carreteros en la capital oaxaqueña, declaró el subcoordinador del área de socorros de la Cruz Roja, Fausto Martínez. Comentó que durante el fin de semana las cifras aumentan a un aproximado de 23 y 40 accidentes por día. Se ha reportado aproximadamente entre 21 y 23 servicios al día, de los cuales estamos calculando y de acuerdo a todas las estadísticas es más o menos un servicio por hora el que se nos está presentando esto en la parte de inicio y final de vacaciones, en la parte de la temporada fuerte de vacaciones donde se dan todas las festividades dentro de la ciudad de Oaxaca, se ha incrementado de manera importante. No hemos tenido hasta 30, 35 y 40 servicios por día. Este tipo de percances, dijo, se debe a la ingesta desmedida de bebidas alcohólicas por parte de los conductores. La incidencia de los mismos se presenta en la zona norte de la ciudad, lugar en donde se ubica la mayoría de los centros de diversión. Fausto Martínez detalló que pese a los operativos de alcoholímetro en las principales avenidas, las y los jóvenes hacen uso de las redes sociales para prevenir a conocidos y evitar ser sancionados. La aprovechan para salir de fiesta, pero bueno, el exceso en el consumo de bebidas hace que muchas veces estos jóvenes presenten algún tipo de intoxicación y por ende, bueno, pues nos llevan a otro tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces ya alcoholizados o ya intoxicados bajo los efectos de estas sustancias llegan a tener problemas, se presentan riñas y bueno, esto encadena muchas veces lo que pueden ser personas golpeadas. Entre otro tipo de percances, en temporada vacacional destacan los accidentes en casa, tales como caídas y fracturas. Sin embargo, estos no han pasado a mayores. Normalmente nosotros tenemos un promedio de 3, 4 accidentes a la semana en casa, en temporada vacacional esto llega a rebasarse, llega a hacerse hasta 10, 15 accidentes por semana dentro de casa y normalmente en poblaciones infantiles, muchas veces por el descuido de los adultos. Fausto Martínez no descartó que las cifras de accidentes automovilísticos vayan en aumento, ya que las vacaciones se dan por finalizadas hasta el 24 de agosto del año en curso. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.